Esos vehículos estaban concentrados en esas áreas y los miembros de la banda lo utilizaban para fines de extorsión, vacuna, incluso amenazaban de muerte a sus propietarios. Hemos recuperado 12 armas cortas, 2 armas largas, 2 granadas fragmentarias, detenidos 134 personas. De esas 32 son extranjeros y estamos haciendo la vinculación directa con el paramilitarismo colombiano, aquí directamente en el centro de Caracas, en la Cota 905. Usaban la droga, usaban los dólares para cometer y comprar estas organizaciones delictivas y brandas criminales para fines inconfesables. Hasta el momento, un punto muy fuerte que tenemos en el área de San Miguel, reportan combates de encuentro en el área. Producto del enfrentamiento, la actividad policial, la inteligencia criminal, los criminales han sufrido 14 bajas y tienen un herido. La operación OLP, operación de liberación del pueblo. Yo en lo personal he estado recibiendo las orientaciones directas del comandante presidente desde la fase de preparación de esta misma y me ha dado directamente la instrucción de ampliar y extender operaciones a través de todo el territorio nacional. En las próximas horas se hará el análisis, la evaluación y la reconsideración del aporte del resultado de esta operación operación para diseñar, para evaluar y reconsiderar futuras áreas de operaciones para su liberación. Agradecemos y convocamos a nuestro pueblo, requerimos de su apoyo para evitar que seamos penetrados por organizaciones perversas que lo que buscan es destruir todo lo bello que hemos construido. Nuestro pueblo merece vivir en paz, somos un pueblo de armonía. No permitamos que elementos extranjeros con su droga, con sus dólares, vayan colocando en nuestra población, en nuestros hijos el daño perverso que permite que sigamos siendo para ellos un país de odio. Esto es un país de amor, esto es un país lindo para vivir. Muchas gracias por su atención, seguiré informando. Agradecemos a esta hora la información que nos aporta el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, desde la sede del Ministerio.